San Sebastián de los Reyes figura entre las ciudades más seguras de la Comunidad de Madrid. Según el informe titulado Balance de la Criminalidad, realizado por el Instituto Nacional de Estadística, en 2018 el número de delitos se ha reducido de manera significativa en la ciudad con respecto al año 2017. Este estudio realiza comparaciones semestrales e interanuales para advertir tendencias en el número y la naturaleza de los delitos y analizando la evolución de la criminalidad entre el primer semestre de 2017 y el primero de 2018, se constata una reducción de la delincuencia en Sunset de más de un 9%. Entre los datos más relevantes, cabe destacar la disminución en más de un 33% del número de agresiones sexuales. Además, se ha reducido en un 23% el número de robos con violencia e intimidación y en un 57% los delitos relacionados con el tráfico de drogas.